A 40 años y 8 meses de prisión fue condenado Jonathan David Montes Arrieta, responsable del feminicidio de su expareja sentimental, Lauri Guzmán Becerra, asesinada al interior de un apartamento en la ciudad de Bucaramanga el pasado 27 de junio del año 2023. El juzgado séptimo penal del circuito con función de conocimientos de Bucaramanga dictó sentido de fallo condenatorio contra Jonathan David Montes Arrieta por el delito de feminicidio agravado, donde resultó víctima su novia Lauri Giselle Guzmán Becerra, quien fue hallada sin signos vitales en una habitación de un apartamento en zona céntrica de Bucaramanga, hecho registrado el 27 de junio del 2023. Se estableció que luego de preacordar con la fiscalía, el procesado aceptó su responsabilidad en el homicidio de la joven natural de la Jagua de Hidrico, Cesar. En su momento, la causa del fallecimiento de Guzmán Becerra era materia de investigación por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, pero después de los exámenes se supo que falleció por asfixia mecánica. Lauri era profesional en salud ocupacional y hace un año se fue a vivir con una tía al norte de la ciudad buscando ejercer su carrera. Sin embargo, no consiguió empleo como profesional, pero sí con esta persona que era administrador de un almacén. Jonathan David Montes Arrieta huyó desde el momento en que sucedieron los hechos y no se había vuelto a saber nada de él hasta su captura en la casa de su mamá en Cincelejo, Sucre, el 5 de marzo del presente año, por parte de agentes de la unidad de homicidios de la CEGIN de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. La lectura de sentencia fue programada para este viernes a las 11 y 30 de la mañana. Este sujeto podría pagar una condena por el delito de feminicidio de 40 años y 8 meses de cárcel. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.